Bueno, es el momento de que FIFA se vuelve loco y hay que jugar. ¿Por qué hay que jugar? Primero tenemos que hacer los desafíos. Esto nos van a regalar cuatro sobres de jugador más 75, un intransferible, te puede tocar algo, aunque normalmente te va a tocar algo un poquito malo, pero te dan un megasobre que es intransferible, ¿vale? Luego de parte, en Black Friday, por hacer esto de jugar hasta 25 partidos, ganar realmente 25 partidos, FUT Champions, Clasificatorios, Rival, Escuálvate, el amistoso, lo que sea, te van a dar 25 partidos, cuatro sobres. Uno de ellos es un sobre de ficha de draft, que te ahorras 15k, sobre de jugadores oro premium, todo intransferible, ¿vale? Un megasobre, otro megasobre, un sobre de jugadores oro premium. O sea, si te estabas pensando en jugar FUT Champions, hoy es el día, porque entre el clasificatorio, algún partidito de Rival y los 20 de FUT Champions, mínimo nos vamos a hacer 20 partidos, ¿vale? O 15, y el resto ya, pues tranquilamente, en squad battle, si quieres hacer algún desafío, lo que sea, lo puedes hacer y te vas a hinchar de sobre. El mejor momento para abrirlo, yo creo que va a ser el domingo, yo los abriré antes, para traeros a ver si merece la pena, lo que van trayendo y eso, pero el mejor momento, yo me esperaría al domingo. O si tienes mucha prisa y crees que te puede tocar algo del equipo de la semana tocho, no el actual, sino de los que hay antiguamente, por ejemplo, el Teo lateral izquierdo Yves, Vinicius, alguno así un poco antiguo, Neymar, es el momento para abrirlo, ¿vale? Pero yo personalmente me esperaría el domingo.